¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Dejé por allá la mesa de crafteo Pero pues, ni mientras que nos podemos equipar un juego ¿Cuánto tengo de 19? ¡Huevo! Una de estas cosas y una de estas Nos hacemos una espada y... Ya nos alcanzamos para el pico ¡Mierda! Pero si alcanzamos para estas cosas Así que ya tenemos un poco de más armadura Eso sí Vamos a necesitar... Vamos a necesitar... Este... Un pico mejor Porque igualmente aquí no nos vamos a sentar No, no, no tires el pico Lo que tires es la espada La espada sí tírala A la chingada No la ocupamos Porque tenemos una nueva espadita A ver, vamos a quitar esta cosa Porque nosotros nos tenemos que ir de aquí Solo se puede dormir de noche Ok Estamos de tía Con eso tenemos... Bueno, les voy a decir Voy a hacer esa serie Esta serie la voy a hacer hasta que se acabe Bueno, tisca Porque ya sabes que yo hago series Y nunca se acaban, ¿verdad? ¿Verdad? Pero bueno De aquí hasta que salgan un poco de... Voy a hacer también noticias de Terraria En cuanto salga noticias de la 1.3 O... Salga ya literalmente la 1.3 La 1.3 Que salga ya esa versión Vamos a llevarnos todo Porque es lo que ocupamos Tenemos un poco de armadura Ya con eso estamos bien servidos Para irnos a la chingada ¡Holi! Que te necesito, hija de tu puta madre Que si no soy pro Creo que voy a ver si hay algo Un... Una extensión o algo así Para poder... ¡Adiós! Y ahí hay un chingo de zombies Nadando a los cabrones Un tipo de extensión O algo así Para... Para ponérselo Para obtener dos... Mira, ahí hay quemándose Para poder meter Un mouse y un teclado Para jugar más a gusto Porque con control Creo que... Puede ser genial Jugar con control Pero pues no me voy a hallar igual La verdad La verdad Casi casi no me voy a hallar igual Porque es muy diferente No sé por dónde Nos vamos a ir Hacia la puta casa Pero... La vamos a hacer Un poco de madera Aquí necesitamos picar Picar y cortar más madera Porque hay un poco de hierro Necesito un poco de hierro Nada más ¿Cuánto de hierro necesitamos? ¡Uno! Parecemos... ¡Ah! Mierda Aquí hay una cueva Y esto es una cueva Esto es una cueva Pero como nosotros Necesitamos todo lo disponible En estas cuevas Pues a la verga Como les decía Les voy a subir esta serie De metas que sacan La 1.3 Hasta que saquen La 1.3 De Terraria Es cuando nosotros Vamos a aprovechar Y vamos a... Y vamos a pensar Vamos a hacer una serie De la 1.3 Eso es seguro Muy... Muy seguro Vamos a subir todo el volumen ¿Por qué? Porque yo quiero subir Una serie de la 1.3 Así de fácil se los digo Así de fácil Lo cual ustedes También conmigo Me van a apoyar muchísimo En hacer la serie Güey ¿Te pones a nadar o qué? Por eso me gusta más TPC Vámonos Vámonos Que no necesitamos el agua No necesito el agua para nada Un poco de hierrito Por favor Para este probrinato Que necesita un pico de... Un pico menos No, un hacha Un hacha a huevo No sé Y tenemos para el pico también Con todo lo que vamos a picar aquí Un... A huevo Ay, con esto Oh, con esto Carnales Ya vamos a ponernos Y aquí está la otra piedra Que agregaron La 1.8 Sí, me acuerdo De tantas cosas De este juego Tenemos 8 Órale No necesitamos tantos más Que ni siquiera necesitamos 6 ¿Verdad? Ni siquiera necesitamos hacer tantas Pinche mierda Ya, aquí hay más Aquí hay más Aquí hay más Ah, huevo Aquí hay más Vamos a poner una antorcha A ver si hay los mismos bug Que hay en... En PC Pero sí voy a tratar Para estos días Tratar de conectar el control Y pues modificarle las partes Donde dice control Modificárselo Para que me agarre bien el control A como yo quisiera Porque Se ha jugado Terrar... En Minecraft Con control Pero eso ha sido En... Consola Cuando tenía Playstation 3 En aquellos Largos tiempos Cuando el alba No, sí necesitamos Un putero de carbón Porque Vamos a hacer El horno Automático Bueno, medio automático Claro Porque claro No nos va a dar Para que nos suelten las cosas Necesitamos hacer Otro tipo de mecanismos Que no Por tic Y todo eso Lo cual no se puede También Y hit XD Y como que eso Se nos va a dificultar Un poco Mmm... ¿Dónde están mis cosas? Mierda Mierda ¿Es en serio? Mmm... Vámonos Que si... Que no sé Jugar Minecraft Que soy... Soy... Ay puta madre ¿Es en serio? ¿Es en serio? Bueno, un día Sí voy a meter A un suscriptor A ver qué tal A ver cómo A ver si le gusta Meterse a la serie Sí, un día Como escucharon Mete un suscriptor Abro Pues el mundo No es difícil Abrir el pinche mundo Vamos Ya tenemos un pico Ay, nos falta un hacha Y un puto hacha ¿Dónde está? Oh oh Eh... Tenemos pal hacha Pero no tenemos Ah, ya vi que no tenemos No tenemos Estos palitroques Para nada Tenemos palos Aquí está mi hacha Y tiramos esta Porque vamos a necesitar Picar Que a cortar 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 Ay, güey Qué bruto, güey Ay, qué legendario Legendario ese Pedro Sola Legendario, eh Vámonos Que nomás vamos a estar Voy a... Ay, un Sony Sí, escucho un Sony También voy a necesitar Ya, aquí está Ah, caña Necesitamos caña Ya me creo en PC, eh Porque se acostumbra Hacer mucho eso en PC Muchísimo Muy... Vámonos Que comemos Sí, creo que le voy a Poner un pinche control Ahí tengo lo que me sostenía La... Cuando grababa la... Pues mi cara Ahí tengo todavía Lo que lo sostenía Porque no tengo así Como un palo Para ser feliz ¿Verdad? ¿Verdad? Pues no lo tengo También necesitamos Por eso Quiero meterle un mod Pero pues como Este pinche juego Está actualizando Cada dos por tres Aunque necesitas hacer Necesitas hacer Este... Eh... ¿Cómo se llama? Modo operador O algo así Para pues Que te lleguen las alfas Las alfas de Minecraft Que a veces son malas A veces son buenas XD 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 Vamos a hacerla de... El piso va a ser De esta pinche madera Porque no encuentro Madera oscura Adiós Adiós No encuentro Madera oscura La cual nos sirve Para hacer más cosas Muchísimas más Cosas Pero pues Yo necesito También Necesito Pues Vidrio Lo cual lo conseguimos Abajo de nuestros pies Abajo de nuestros pies Hay mucho vidrio Mira Esa colinita La veo bien Aunque el lugar No me gusta tanto Pero bueno Aunque bueno Me gustaría hacer un... Puta madre No pensé que había más cosas No pienso correr A la verga Ándale Pinche 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 abejorro Pinche abejorro Es como para hacerla En esta colinita ¿Qué se escuchó? ¿Qué se escuchó? Hacerla en esta colinita En esta Esta colinita Hacerla Tener una vista al mar Tener un puerto Y pues Ponerle un mod Donde nos digan Las coordenadas De nuestro pinche mundo ¿Verdad? Porque sin coordenadas Nos perdemos Y valemos madre Porque no tiene F3 Esta mierda ¿Por qué no tiene F3? ¿Por qué chingados No se lo han puesto? Ay no Ni siquiera Un tipo de comando Que nos diga ¿Qué tipo? ¿Qué tipo? Bueno Total Tenemos acá Más cosas Tenemos esta cosa Que para quitar esto Necesitamos las Ah Ya encontré Gracias GG Bueno Total Vamos a quedarnos aquí Aunque no me gustó tanto Pero pues Estar viaje 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 Me acuerdo Me acuerdo Ay cayeron todas al agua Una casa en el agua No es muy arriesgado En este En Pues aquí en Pocket Es más Vamos a Pues ya tenemos caña Ya tenemos lo necesario Comida Es lo único Lo único que nos falta Porque Este El borrego No nos Aumenta mucho Que digamos así Exagerado No No Es mucho lo que nos aumenta Yo lo sé Tanto tiempo jugando Minecraft Que sé que Este Pinche Pues este Carne No le hicieron tan buena Como la demás Que te aumenta un chingo De vida Hacía fácil Aunque enfrente Tenía un chingo No lo sé Mis Lerinos Ya no sé qué hacer Porque si lo hacemos allá Va a estar bien Porque pues Vámonos La Yo las cuevas Las hago Pues artificialmente Artificial Si yo las hago yo mismo Las empiezo a picar A picar para abajo Si Vámonos por allá Vámonos Por allá La vamos a hacer En la colinita Que la vimos En esa Vamos a empezar a explorar Más el mundo Metiéndolo en mod Nada más El mod de las coordenadas Para apuntar Las pinches coordenadas De donde nos vamos a sentar Nosotros Y de donde Pues en caso de que También cuando entren al mundo Tener ustedes el mod ese Y decirles Donde aparece Bueno porque Para hacer el mod Spam Pero pues para Si es cierto Para estos güeyes Bueno Los cerdos necesitan Sanarras Para traerlos Estos güeyes Necesitamos vacunos Pero lo bueno Es que No sé por qué Chingados Pero aparecen así Mágicamente Todo Que les dije Y hay una vaca ahí Es en serio Ay no mames Lo que me gusta Ese juego Y ahí se va a quedar La vaca De por vida Bueno de mientras Pues hay que aprovechar Aquí Para plantar Nuestros Nuestros azúcares Vámonos Aquí Y aquí Porque nuestra casa Va a ser en esta colina Como esté hecha Da igual Aquí va a ser Nuestra puta casa Bueno no es cierto Hay que modificarla Un poquito Un poquito Ah no pongas No pongas No te pongas Chief El chief El típico Chief Bueno total Aquí va a ser Nuestra casa Vamos a Pues La puertita Vamos a hacer Este tipo de madera Y de la otra ¿Dónde está? ¿Dónde está mi otra madera? Aquí está La puerta Va a ser De dos De dos De dos Porque me gusta hacer puertas De dos De dos De dos De dos De ancho Que si no sé jugar Minecraft Es que en tanto Tienche tiempo Es por eso que Quiero Jugar con Maos Uno Dos Tres Ay cabrón Esto no iba aquí Espero que no me empiecen A atacar los cabrones ¿Eh? Uno Dos Tres Y pues Algo Mmm Si voy a necesitar Hacer una pala La cual La pala ahorita No cuesta tanto Nada más cuesta uno Aquí está Aquí está mi palito Mi pala Y si Si me Si me la llegan A quemar Y trolear Van a ver Hijos de su puta madre La neta Van a ver Y ya no me voy a hacer Una serie con ustedes Nunca en la vida Yay Bueno pues Vamos a poner esto Ay cabrón Ay ya ven Porque Es por eso que me gusta Tener la visión Muy 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 alta Muy atrás Porque así veo mejor Ay no Por eso es que Quiero modificar Este pinche Ya lo quiero modificar Ya lo Ya quiero Meterle No sé Un control Un mouse Nisto Porque el OTG Solo permite Uno El cable OTG Necesito ver Cómo conectar Mouse Y Control Al mismo tiempo Run 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 A la perga Con mi homie Homie my homie Vamos a ver Qué tan bonito Queda Como yo lo tengo Pensado Vamos a ver Que hacemos Un chingo De Escaleras Para el siguiente Yo creo que Vamos a empezar A minar Queda bien Queda bien Queda bien Vamos a necesitar Más madera De esta Si vamos a necesitar Más madera Que bonito Queda bonito Está quedando Muy apetepórica Mi casa Porque Para hacer Necesitamos Primero hacer Hasta allá atrás Necesitamos quitar Todo Esta Está pinche Fuera de cámaras Pues quito Toda esta tierrita Nomás a plano Un poco Y ya Le estoy diciendo No todo lo voy a grabar Hacia cámara Y todo Porque si no Aquí nos vamos a Tener la de Dios Y para que quieren Tener la de Dios Espero que no me Vuelva a llegar Un creeper Por Detroit Porque si no Me voy a emputar De nuevo Y voy a llorar Si me vuelva A llegar Un puto Creeper Por Detroit Lo bueno Que tenemos mucha arena Para hacer la casa Bien hermosísima Ahí está nuestra casita A plenas En pleno Hecho Haciendo nuestra casa Hoy en Minecraft Pocket Edition Ay tengo un poco De hambre Si ya tengo hambre Ahorita acabando Voy a ir a tragar A tragar Hola señor Como le va a usted Muy bien Pues a la chingada Que no tienen retroceso Estos cabrones Que pedo No mames Le pego un putazo Bien dado Como para hacerlo Retroceder Ah no Por sus huevos No retrocedió Aunque me gustaría Hacerlo de De la madera oscura Que se supone Que ya está También ya está Debería de Ya está la Porque si está Estos pinches Bloques Los demás bloques De anda No me acuerdo Como se llaman Los demás bloques Que es igual a la piedra Con otra textura Nada más Nada más No crean que es La misma No crean que es otra Pero pues Así es esto Eh No sé No sé No sé No sé No sé No sé Yo creo que si le voy a poner Un puto control Porque ya me castró La concha Pelirroja De la hermana Ay se me va a bajar La cordura Hay que agarrar La flor No mames Como crees Este wey no se vuelve Loco Pinche Steve No se vuelve Bueno Sealer Porque como tiene Mi skin Por eso Sealer Nalgas No lo voy a hacer Dentro de la De aquí Porque no No me conviene No me conviene Pa' nada Bueno Creo que nomás Voy a hacer un cuartito Porque hacer más cuartos Bueno El cuarto de El cuarto principal Donde va a ir Todas las cosas Porque pa' qué Chingados Hacer más decoraciones ¿Verdad? Ay no seas mamón Que aquí tengo una cueva Dios mío Es en serio Que otra vez Volvió Puta madre Güey ¿Qué traen los creepers Contra mí Que no los veo? ¿Acaso están desaparecidos? ¿Son ninjas o qué? ¿Qué pedo con los creepers De ahorita? Pero bueno Tenemos una cueva Yay Puta madre Me bajé mal Puta madre Van a matar aquí No te creas ¿Tenemos una cuevecita? Suficiente A huevo A huevo A huevo Tenemos una cueva Pero bueno Vesileninos Aquí vamos a dejar Este capítulo De Minecraft Voy a aventajar esto Voy a quitar Toda esta pared Todo esto Ahí no tengo espacio Bueno Bueno Voy a ver Donde lo dejo Tiene un cofre Por ahí Voy a dejar Voy a hacer la casa Tenemos una cueva Lo cual vamos a terminar Tapando Pero total Aquí va a ser El cuarto principal Donde vamos a dejar Todos los objetos Ordenados Y vamos a hacer Otro cuarto Donde va a ser Mi pinche Pues mi Cuarto Y del cuarto Pues donde puedo dormir Vamos a hacer Un para abajo En el cual Ahí va a ser Donde vamos a empezar A minar De dos en dos Así de fácil Así Puedo hacer cosas secretas Y todo eso Pero Neceso Slime Pero por aquí No veo Por eso necesito el mapa Para ver Donde puedo encontrar Un Un Pies Un Ay wey Como se llama Ay se me olvidó Wey Ay un pantano Para conseguir slime Matarlos Y hacer mecanismos Automáticos Pero bueno Me dicen Espero que les haya gustado Mucho este video Que lo compartan Que les des like Y nos vemos en el próximo video Adiós Por favor Gracias por ver el video.